Ya, 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 ya. ¡Dile esto! ¡Dile esto! ¡Aquí lo vas a todo! Chavo, 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 chavo. Acuérdate de resumir todo, ¿ok? Pero que nadie se dé cuenta. Ok, ponga lo mejor de lo mejor. Aquí está, Chávez. Qué bien. Muy bien. Bien, vamos a empezar con el tema de la Segunda Revolución Industrial y sus consecuencias. A ver, les voy a editar, ¿eh? Llego un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz. Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir. ¡Abrir las salas para escapar sin fin! ¡Para encontrar libertad! ¡Llego de aquí! ¡Llego de aquí! Un adiós para mis viejos, de escuela y mi primera vez. Amigos que no he vuelto a ver, se van quedando tras de mí. Por si te abrigo una canción, las fotos en ti me dan por recuerdos en mi habitación, se van quedando tras de mí.